Muy buenas noches, el día de hoy, como lo hemos anunciado oportunamente, continuamos con este ciclo de derecho ambiental que hemos ya por tercera semana consecutiva hemos venido llevando a cabo. El día de hoy, el expositor invitado es el profesor Néstor Cafferata. Don Néstor es profesor y subdirector del posgrado de la Especialización en Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Además, es secretario de Juicios Ambientales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Don Néstor se le otorgó una medalla al mérito académico por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, precisamente por su enorme aporte al desarrollo del derecho ambiental en Iberoamérica. Así que tenemos un invitado de lujo. Además, es un buen amigo. Don Néstor se ha destacado a nivel iberoamericano, haciendo una gran cantidad de aportes y publicaciones en el derecho ambiental. Así que nos atrevimos a invitarlo y él, pues, muy amablemente ha aceptado la invitación para que conversemos el día de hoy con relación al tema de la evaluación de impacto ambiental. Que, como lo comentamos en la primera exposición de la profesora Blanca Lozano, pues, se trata de uno de los mecanismos, quizá el más incisivo y el que más efectos tiene en la ciudadanía. Es uno de los mecanismos de regulación de parte del Estado para todas las obras, proyectos que se lleven a cabo y que, de acuerdo con la legislación, requieran ser sometidas a la evaluación de impacto ambiental. Como existe algún debate sobre su naturaleza, su función y demás, hemos creído necesario que, pues, precisamente el profesor Caferata nos amplíe con detalle en un tema que, pues, él domina con gran solvencia. Así que muchas gracias, Néstor. La audiencia es toda tuya y al final de tu exposición, pues, tendremos la oportunidad de hacer algún intercambio adicional de opiniones, un poco comentándote lo que pasa en nuestro medio acá en Costa Rica. Muchas gracias de nuevo, Néstor, y, pues, la audiencia es toda tuya. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, Aldo, un amigo, por invitarme a exponer sobre un tema tan caro para el derecho ambiental como es el proceso o el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. A ver, yo creo que es tan importante este instrumento de política y gestión ambiental en la especialidad que hace a la legalidad misma del derecho ambiental. Digo esto porque hoy estamos inmersos en lo que podemos llamar el estado de derecho ambiental o estado ambiental del derecho, ya que el componente ambiental ha pasado a ser un componente importante, relevante, en las constituciones políticas de los países de América Latina y el Caribe. Entonces, hay un derecho ambiental latinoamericano y caribeño que tiene particularidades comunes y que lo diferencian respecto del derecho ambiental en los países anglosajones, en los países europeos. El derecho ambiental latinoamericano y caribeño tiene una estructura legal semejante, casi idéntica, casi replicada en todos los países de la región. Todos los países de la región tienen una norma constitucional ambiental, es decir, el llamado constitucionalismo verde, que así lo bautizó Raúl Brañas Ballesteros, que fue director del programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización Regional para América Latina. El constitucionalismo verde que emerge a la luz de las conferencias de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Desarrollo y la conferencia de Naciones Unidas del Ambiente Humano y finalmente las conferencias de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, tuvo su primer fruto en la Constitución de Panamá en 1972, después la Constitución cubana, la Constitución peruana, ecuatoriana y así, por oleadas, fue, digamos, apareciendo la cláusula ambiental en todas las constituciones políticas o cartas magnas de los países de la región. Ese constitucionalismo verde que se inicia en Panamá y Cuba sucesivamente, tiene expresiones muy singulares, como por ejemplo, el constitucionalismo andino que reconoce como sujeto de derecho a la Pachamama o naturaleza, me refiero a la Constitución boliviana que en su preámbulo y en el artículo 33 reconoce como sujeto de derecho a la naturaleza, o la Constitución ecuatoriana que consagra a la Pachamama o naturaleza como sujeto de derecho en el artículo 10 y en el artículo 72-73, prevé la obligación de prevenirla, de preservar la naturaleza, y en el siguiente artículo la obligación de restaurar la naturaleza en caso de daños ambientales. Sin olvidar la Constitución bolivariana de Venezuela, que hace que respondan a tradiciones de las comunidades originarias, tradiciones culturales y hasta religiosas, que ven en la naturaleza un sujeto de derecho. Lo cierto es que del constitucionalismo verde se derivan una serie de leyes de carácter intuitivas o protectorias. En general, la mayoría de los países de la región tienen una ley general de ambiente, una ley marco, una ley de bases, una ley orgánica o elemental, digamos, de estructura básica de la disciplina, y luego tienen leyes sectoriales. Leyes sectoriales que en algún caso comprenden la legislación de un elemento o de un componente de la naturaleza que se considera vital dentro de la estructura del Estado, como puede ser en la legislación argentina, tenemos una ley de bosques nativos, una ley de glaciares, una ley de gestión ambiental del agua, o leyes que regulan problemáticas ambientales muy severas, como puede ser la contaminación ambiental o los residuos peligrosos, PCBs, en fin, distintos aspectos que hacen a la cuestión ambiental ya más ligado, si se quiere, a la actividad industrial en materia de protección del medio ambiente. Esto en general, este fenómeno común se da en toda América Latina, y hay otra particularidad que nos une, y es que el derecho ambiental latinoamericano y caribeño es de naturaleza intuitiva o protectoria. Es un derecho que iguala a desiguales, iguala al hombre del pueblo, como dice la constitución del Brasil, o de la comunidad, o de la colectividad, al vecino, al afectado, con los centros de poder político y económico. Y, por el otro lado, tiene por objeto también al nuevo pobre, como señala en la encíclica Laudato Si, el cuidado de nuestra casa común, del año 2015, del Papa Francisco, que es la naturaleza. Porque la naturaleza ha pasado a ser un bien colectivo escaso. Digo bien colectivo porque es un bien común, de naturaleza indivisible, y escaso, limitado, finito. Y esto, si se quiere, es la novedad. Estamos en crisis ecológica o ambiental, y esa crisis se expresa en el cambio climático, en la pérdida de biodiversidad, en la pérdida de bienes y valores colectivos ambientales, de enorme importancia desde el punto de vista de la sustentabilidad de los ecosistemas, de la sustentabilidad de la vida misma, de la supervivencia, que está muy ligado con toda esta problemática que hoy nos aflige y nos afecta a nivel planetario. Me refiero al COVID-19, al coronavirus, que es una pandemia que tiene base en una zoonosis. Y la zoonosis se produce cuando hay desarreglos en la conducta alimentaria de los hombres, y cuando, por ejemplo, en este caso, todo indica que hubo un consumo inadecuado de murciélagos o pangolín, que produjo el salto del virus directamente de la fauna silvestre al hombre. Dicho sea de paso, esta debe ser la octava zoonosis que se produce en lo que van de los últimos 100 años, porque antes fue también el ébola, la gripe española, el MERS, el SARS, o sea, esto es una sucesión de situaciones que tienen vínculo directo con la ecología, el medio ambiente y la falta de respeto o de observancia de las leyes de la naturaleza. La conducta, el comportamiento del hombre ha sido desarreglado con ese aspecto, y el COVID-19, de alguna manera, es el cisne negro ambiental. Más allá de que en la superficie hay una crisis, una emergencia ambiental o sanitaria, si profundizamos en el origen de la problemática, vamos a ver que tiene vínculo con la temática ambiental. Y esto no es estrafalario ni mucho menos, ustedes piensen que el virus circula, que el cuerpo receptor es el medio ambiente, que el virus, todo indica que el virus está en el aire, y que sea que se aloje en el cuerpo humano como parte del medio ambiente, o que se transmita a través de las cosas o de otras personas, lo cierto es que tiene vínculos con la temática ambiental y que el derecho ambiental no es un convidado de piedra dentro de esta problemática. Una vez que superemos esta emergencia, sin lugar a dudas, el mayor problema ambiental que enfrenta la humanidad es el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad. Bueno, más allá de estos aspectos, que igualmente yo considero interesantes comentarles para luego abordar la temática que me convoca, que es la evaluación de impacto ambiental, quiero decirles que el derecho ambiental es un derecho herético, mutante y descodificante, como dice Lorenzetti, es una invitación a una fiesta a la cual están convocadas todas las disciplinas clásicas del derecho, con una sola condición, que vengan todas con un vestido nuevo. El derecho ambiental es un derecho revolucionario, un derecho insurgente desde el punto de vista procesal. El derecho ambiental produce una mutación copernicana de todas las disciplinas clásicas del derecho. Es un nuevo derecho, un derecho muy joven, muy lozano, un derecho mixto, hay un derecho privado ambiental y un derecho público ambiental, y aunque el derecho administrativo es probablemente la rama jurídica, digamos, más importante en la defensa del medio ambiente, sin embargo, el derecho ambiental no se agota en el derecho administrativo, porque, insisto, en pureza no es derecho público ni deja de serlo, no es derecho privado ni deja de serlo. En realidad el derecho ambiental tiene cuerpo privado y alma pública. El derecho ambiental es, como dice la Corte Argentina, se ubica en la esfera social de los individuos. Es un mix, es un híbrido, porque además de ser autónomo, tener reglas propias, principios propios, objetivos propios, valores propios, el derecho ambiental es un derecho heterónomo, es interdisciplinario. El derecho ambiental atraviesa y se escapa entre todas las disciplinas clásicas del derecho. De manera que hay un derecho penal ambiental, derecho internacional, ambiental, derecho civil ambiental, derecho administrativo ambiental. Y hay incluso un derecho de los recursos naturales ambiental. Es decir, el derecho ambiental es un derecho multifacético, incluso es un derecho dicrónico, porque opera no solamente, sino también hacia el futuro. Es decir, uno de los principios básicos del derecho ambiental es el principio de equidad intergeneracional. La futuridad, como dice Daniel Zapsay, es un concepto clave dentro del derecho ambiental. Nosotros tenemos un nuevo sujeto de derecho protegido, que son las generaciones futuras. Y esto no es teórico, ni mucho menos. Es un concepto clave dentro del derecho ambiental y que tiene efectos prácticos. Yo he ejercido la profesión en forma libre durante 30 años. Hace 10 años que estudié en la justicia y fui también un alto funcionario de la administración pública. Incluso intervino en procesos legislativos y he formado parte de distintos, digamos, he tenido vínculos varios con distintos organismos internacionales en la materia. De manera que hace años que sigo la disciplina que he abrazado vocacionalmente, el derecho ambiental. Pero por eso pongo énfasis en que debemos conocer cuál es la naturaleza de este derecho. Es un derecho atípico, extraordinario, anómalo, totalmente. Huérfano de los casilleros clásicos del derecho. Incluso es bifronte, odual, como Jano. Tiene dos caras. Una mira hacia el futuro, otra mira hacia el pasado. Es derecho fundamental, derecho básico. Es un derecho que hace a los derechos humanos, íntimamente ligado a los derechos humanos según Naciones Unidas. Ligado al derecho a la vida, a la salud, a la vivienda, el derecho humano al agua potable y al saneamiento. Pero al mismo tiempo es un derecho de incidencia colectiva, como dice la Constitución Argentina. Un derecho que se ubica en la esfera social de los individuos. En la calle, está en la calle el derecho ambiental. Porque es un derecho de la sociedad, un derecho de pertenencia comunitaria, superindividual. Un derecho de masa, de clase, de categoría. Y es un derecho que tiene por objeto el bien colectivo ambiente, que es un bien común, un bien de naturaleza indivisible. Entonces tenemos que es un derecho que se ubica en la esfera social de los individuos. Es un derecho de la sociedad, de amplios sectores de la sociedad. Por eso, muchas veces, el derecho ambiental colisiona con el derecho administrativo. Yo creo que es un derecho administrativo que se ubica con el derecho administrativo. El derecho administrativo, la administración pública, debe velar por el interés público. El interés público debería coincidir con el interés general. Ahora, ¿quién dice que esta obra, esta actividad es de interés público? El Estado, el gobierno de turno, el gobierno municipal, el gobierno provincial, el gobierno nacional, el gobierno, la autoridad, la autoridad competente, la autoridad de aplicación. Vamos a decir, el legislador, el Estado nos dice, esta actividad es de interés público. El derecho administrativo vela por el interés público, por la defensa del interés público. Ahora, el derecho ambiental se aloja en el interés general de las personas. El interés general de las personas debería identificarse con el interés público, o el interés público debería identificarse con el interés general de las personas. No siempre se identifica. Cuando no se identifica, ¿cómo termina la cosa? Termina que se judicializa el problema. Cuando el Estado, cuando la administración pública, no endereza su accionar en defensa del interés comunitario, la colectividad se revela y resiste las medidas, resiste las decisiones que toma, y por lo menos en mi experiencia, en la experiencia del derecho argentino, eso se termina judicializando. ¿Saben cuál es el instrumento judicial idóneo, más idóneo, más frecuente en el uso, en la defensa del medio ambiente desde el punto de vista judicial? La acción de amparo. Es una acción sumarísima. El amparo colectivo ambiental es muy común y frecuente. Es la vía regia de defensa del medio ambiente. Nosotros tenemos, la mayoría de los casos ambientales se plantean por vía de amparo. Y el amparo, el núcleo de determinación del amparo, es la arbitrariedad o la ilegalidad manifiesta, de la autoridad o de un particular. Entonces, lo primero que tenemos que saber y tener en claro, es que este derecho es un derecho atípico, es un derecho autónomo, que tiene reglas y principios propios. El derecho ambiental es un derecho esencialmente principista y valorista. ¿Y cuáles son los principios del derecho ambiental por excelencia? La regla de oro del derecho ambiental es la prevención. Más vale prevenir que curar. El derecho ambiental predica la necesidad de evitar el daño ambiental. El principio de prevención es un principio básico dentro del derecho ambiental. Ahora, la prevención, que es, si se quiere, fruto de una modernidad, sin embargo, responde a las ideas clásicas del derecho. La lógica jurídica clásica es la lógica de la certeza. El operador jurídico actúa cuando hay certeza. A nosotros, los abogados, nos enseñaron que uno de los pilares básicos del derecho es la seguridad. Y somos, en ese sentido, culturalmente conservadores. Nos aferramos a ese pilar básico del derecho que es la seguridad. La seguridad se gana con la previsión, es decir, la conducta debe ser previsible, debe ser cierta, debe ser conocida, verificada, comprobada, real. Entonces, el operador jurídico clásico tiene una lógica, que es la lógica de la certeza. El riesgo, la amenaza, el peligro tiene que ser cierto. El daño tiene que ser cierto. Cierto, concreto, actual, personal. Esos son los requisitos clásicos del derecho a daños. La responsabilidad civil por daños. El abogado le va a decir, ¿qué daño? Dígame el daño. El daño tiene que ser concreto, tiene que ser real. No, no, estamos en la etapa del riesgo. Bueno, el riesgo tiene que ser cierto. Cuando el riesgo es cierto, estamos en la prevención. El Código Civil y Comercial Argentino del 2015 introdujo la función preventiva de la responsabilidad. O sea que por el Código Civil y Comercial Argentino, el derecho a daños o la responsabilidad civil por daños, tiene cuanto menos dos funciones. En realidad tiene tres funciones. Una función preventiva, otra de naturaleza reparatoria o indemnizatoria. Y por último, una función disuatoria. Bueno, el Código Civil y Comercial reconoce las tres funciones. Pero lo más importante es que introdujo la función preventiva de la responsabilidad. Eso es un gran avance para la responsabilidad civil. Sin embargo, responde a la lógica jurídica clásica. Porque lo que hacen es anticipar las barreras de protección. No hay mejor forma de reparar el daño que no sea evitándolo. Lo decía Enoch Aguiar, un civilista de la década del 40 en la Argentina. Hay que evitarlo. Y esa es la prevención. Ahora, la prevención opera sobre las causas y las fuentes de los problemas, tratando de evitar la consumación del daño. Pero cuando la actividad es previsible, es decir, es cierta, es conocida, verificada, comprobada, real. Sabemos que si no se hace tal o cual cosa, va a ocurrir tal daño. Ahora, el derecho ambiental tiene otro principio que tiene parentesco con el principio de prevención, porque si se gire, tiene una lógica más o menos parecida, pero lo que lo diferencia es que este principio, principio precautorio, opera aún frente al riesgo o la amenaza o el peligro incierto, sospechado, pero incierto. El principio precautorio dice que cuando hubiera peligro, amenaza o riesgo de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta o inequívoca, en la ley argentina más amplia, dice, falta de certeza científica o ausencia de información. Artículo cuarto de la ley 25.675, ley general de la miente. La falta de certeza científica o ausencia de información, como dice la ley argentina, no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, ¿para qué? Para impedir la degradación del medio ambiente. Yo sé que la ley de biodiversidad de Costa Rica habla del principio indubio pro ambiente o indubio pro naturaleza. Es la misma lógica, la misma lógica. Ahora, en derecho penal existe el principio indubio pro reo, en derecho laboral el principio indubio pro operario, y en el derecho ambiental existe el principio indubio pro naturaleza o indubio pro ambiente. Entonces, lo que pasa es que el principio precautorio es un principio enigmático, muy difícil de escudrar, de entender el principio. ¿Por qué? Porque rompe con la lógica jurídica clásica, que es la lógica de la certeza, y esto aloja la lógica de la incerteza. Ustedes me dirán, no, no, pero no es incerteza jurídica, es incerteza científica. Sí, pero nos lleva a la incerteza jurídica. Estamos navegando en aguas procelosas, decía Orgaz, un ex ministro de la Corte, en zonas grises. La mitad de la biblioteca dice que tal actividad es altamente peligrosa, va a generar una amenaza, un peligro de daño grave, o un daño irreversible, un daño mayúsculo, un desastre ecológico o ambiental, y la otra mitad dice, no, esto es inocuo. Esto es inocuo. Tenemos incertidumbres, la duda técnica, como dijo la Corte, en uno de sus fallos. La duda técnica. Bueno, o como dice Gonzalo Soso, un gran civilista argentino, la ciencia está en estado parlamentario en la aplicación del principio precautorio, porque otra característica que tiene este derecho ambiental, que es como decía Ramón Martín Mateo, es el anverso y el reverso de una misma moneda. Es la respuesta que da el derecho a la era tecnológica. Nosotros estamos viviendo en la era tecnológica, en la sociedad líquida, en la sociedad del riesgo, como decía Ulrich Beck. Y bueno, en la sociedad de nanotecnología, el hombre en esta etapa parece que domina el universo, el cosmos, lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño, aunque todavía no logramos dominar el virus del coronavirus, el COVID-19. Este sí que nos tiene desconcertados. Pero estamos en una etapa en la que los avances científicos son extraordinarios. Ahora, esos avances nos traen muchas ventajas, muchos progresos, pero también nos traen muchas desventajas, muchos riesgos y muchos daños. El derecho a ser no puede permanecer impávido, indiferente frente a este tipo de situaciones. Y esto rompe con la lógica jurídica clásica. Yo siempre digo que la duda estaba reservada para la filosofía, para la moral, para la política. Y ahora tiene un nuevo visitante, de la mano del principio precautorio, que es el derecho ambiental. Que dicho sea de paso, en Europa se aplica el principio precautorio en el ámbito del derecho del consumidor, en el ámbito del derecho de la salud, y en el ámbito del derecho ambiental. Entonces, es un principio revolucionario. Hay un autor francés que se llama Égual, que dice, la vuelta del genio maligno, el principio precautorio. Ustedes tienen un magnífico trabajo de Aldo Milano sobre el principio precautorio. Una belleza. Una investigación muy seria sobre el principio precautorio. Esteve Pardo dice, el desconcierto del Leviatán. Claro. Nosotros estamos acostumbrados a la seguridad y ahora tenemos a este monstruo que es el principio precautorio que empuja al derecho a operar sobre ámbitos sobre los que no estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados. Ahora, la Corte Argentina dice que el principio precautorio genera una obligación de previsión anticipada y extendida en cabeza del funcionario público. Y si genera obligación hay responsabilidad. Y en realidad el principio precautorio es como todo principio. A ver, ojo. A nivel internacional se habla de enfoque o se habla de un approach, de una aproximación o de criterio. Bueno, el derecho internacional es un derecho soft. Entonces es lógico que se hable de criterio, de enfoque precautorio y que se ablande, digamos, este principio. En el derecho interno es un principio. Y los principios son normas jurídicas prima facie en estado germinal. A diferencia de las reglas. Mientras que las reglas describen un hecho y establecen una sanción y son normas jurídicas más o menos perfectas, los principios son normas jurídicas prima facie en estado germinal. nos indican una dirección, nos orientan, nos toman de la mano y nos llevan. Como dice Zagrebelsky, los principios nos 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 marcan un sendero. Son como Hansel y Greter. Nos van marcando el caminito, tenemos que seguirlo. Pero tienen carácter vinculante, tienen carácter obligatorio. Son, como decía Robert Alexi o Ronald Dworkin, mandatos de optimización. Hay que cumplirlos en la medida de lo posible. Pero hay que seguirlos. Son, tienen una dimensión moral. Una dimensión de, si se quiere, de equidad. Ética. En realidad los principios forman, los principios y los valores forman parte de lo que se llama la ética ambiental. La ética. Los principios son algo así como los escuderos del derecho ambiental. Porque si el derecho ambiental es como Sancho Panza, los principios son los escuderos. Es la frontera más ancha del derecho ambiental. Son los principios. Porque además tienen, no solamente actúan como filtros para soportar, para garantizar la pureza del sistema, sino también que tienen carácter invasor. Los principios son, tienen un poder de irradiación, terminan impregnando otras materias, dándoles su impronta. Porque el carácter heteróclito, desarreglado y transversal del derecho ambiental interdisciplinario se logra a través de los principios. Los principios son los que, digamos, el adelantado es la materia. Pero además es el ADN de la materia, es la identidad misma de la materia. tienen una función fundante, evocativa, los principios. Son, como decía García de Enterría, ventanas del ordenamiento, como decía Joseph Esser, son órganos respiratorios del derecho. Digamos, oxigenan las normas obsoletas, le dan vida propia y las tornan útiles de acuerdo a las características específicas de la materia. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta que el derecho ambiental está cargado de principios y valores. Los valores son los fines de la disciplina. Los valores nos atañen, nos llaman, son como el canto de la sirena, en tanto que los principios nos indican el camino. Ahora, vuelvo a repetir, no son reglas, pero son principios y son normas jurídicas vinculantes. Esto lo enseña muy bien Juan Carlos Cazañe y Fernández en España. Son normas de carácter vinculante y esto es fruto, además, del neoconstitucionalismo. Después de la Segunda Guerra Mundial y a raíz del juicio con que son sometidos los jerarcas nazis que se defienden diciendo yo apliqué la ley. El derecho reacciona y dice no, no puede ser que el derecho esté compuesto solamente de reglas, solamente de leyes. No podemos identificar el derecho con la ley. El derecho no se agota en la ley. El derecho no nace ni muere en la ley. El derecho está compuesto además por principios y valores. Fue eso lo que hizo reaccionar al mundo y cambió la filosofía del derecho y apareció otra corriente otra escuela inspirada en el naturalismo pero con un perfil más propio de esta época si se quiere y aparecen pensadores como Robert Alexi Ronald Dworkin Prieto Sanchis Ferraioli Sagrebelsky que nutren Vigo que nutren digamos la filosofía del derecho con otra visión de la cosa que está logrando un predominio muy fuerte en todo el derecho comparado y consecuentemente nadie hoy discute que el derecho está compuesto por un conjunto de normas que a su vez está integrado por reglas y principios decía que los principios básicos del derecho ambiental son el principio preventivo y el principio precautorio sin olvidarme que hay otros principios como el principio de equidad intergeneracional de sustentabilidad de solidaridad de cooperación que forman parte del arsenal de principios que caracterizan el derecho ambiental dicho sea de paso ayer se puso en vigor el acuerdo de Escazú y el acuerdo de Escazú contiene 14 principios de derecho ambiental principios algunos que provienen de la área de los derechos humanos otros del derecho internacional pero entre ellos está el principio de equidad intergeneracional el principio precautorio el principio preventivo el principio pro homine o sea a favor del hombre el principio de igualdad de buena fe de igualdad de transparencia máxima publicidad y de buena fe principios de soberanía sobre los recursos naturales de igualdad de la soberanía de igualdad soberana de los estados en fin hay una serie de principios muy importantes el principio de no regresión no regresión nunca más volver atrás y de progresividad es decir todos estos principios que aparecen hoy en Escazú pero que buena parte de los países de América Latina lo contienen en su legislación por ejemplo la ley 28611 del Perú ley general ambiente contiene siete principios la ley 17283 del Uruguay ley general del ambiente contiene principios la ley de bases de 64 de la República Dominicana contiene principios la ley argentina contiene principios tiene 11 principios de derecho ambiental entre ellos es el principio de integración que es un principio que opera de manera muy significativa en el derecho ambiental para implementar un método que se aplica mucho en el derecho ambiental porque el juez lo que va a a a llevar adelante cuando interprete la norma o cuando resuelva el caso sobre todo la normativa aplicable va a aplicar lo que se llama un juicio de ponderación de proporcionalidad o razonabilidad y ese juicio de proporcionalidad o razonabilidad o de ponderación está precedido de un diálogo de fuentes el diálogo de fuentes es un análisis muy complejo es como si fuera un juego de ajedrez que implica un intercambio normativo entre el microsistema ambiental especial y el macrosistema por ejemplo si la cuestión es de derecho administrativo ambiental el juez va a tener que aplicar normas de derecho administrativo clásico pero también las va a tener que ayornar con la legislación especial del derecho ambiental que se vale de instrumentos de derecho administrativo o si se trata de una cuestión de derecho privado ambiental como puede ser un caso de daño ambiental bueno va a tener que aplicar normas del derecho civil ayornándolas con las normas especiales del derecho ambiental nosotros tenemos la ventaja que el código civil comercial argentino de 2015 contiene normas de derecho ambiental el ecoabuso abuso del derecho contra el medio ambiente artículo 14 el 240 que establece la obligación de compatibilizar el ejercicio de los derechos individuales con los derechos de la necesidad colectiva y no afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas del paisaje de los bienes y valores colectivos de la flora de la fauna de la biodiversidad y el 241 del código civil y comercial que reenvía a las leyes de presupuesto mínimo de protección ambiental o sea tenemos normas que sirven de anclaje del derecho ambiental en el derecho civil en el código civil comercial ahora dicho esto me voy a voy a analizar el tema de este instrumento de política de gestión ambiental que es la evaluación de impacto ambiental en realidad el derecho ambiental tiene una serie de instrumentos que hacen a la defensa del medio ambiente el ordenamiento ambiental de trayectorio el sistema de control y fiscalización la educación ambiental el sistema de información pública ambiental de participación ciudadana el régimen económico de promoción del desarrollo sostenible en fin hay distintos instrumentos que hacen a la protección del ambiente instrumentos que en general contienen las leyes especiales ambientales uno de los primeros que asoma en la década del 70 de la mano del NEPA de la ley norteamericana de protección ambiental es creo que es artículo 102 es la evaluación de impacto ambiental este procedimiento de evaluación de impacto ambiental es tan importante que hace a la legalidad misma del acto hace al estado ambiental del derecho no es un procedimiento menor es un procedimiento relevante significativo esto es tan importante que la corte argentina tiene una serie de sentencias en materia ambiental en la que viene construyendo si se quiere una doctrina judicial muy proactiva en materia de proceso de evaluación de impacto ambiental este proceso de evaluación de impacto ambiental sabemos que tiene tres etapas bien marcadas una primera etapa que es el estudio de impacto ambiental una segunda etapa que es la evaluación de impacto ambiental en sí mismo que si se quiere es de carácter técnico pero que incluye una la información pública ambiental y la participación ciudadana y una última etapa que es la declaración de impacto ambiental de parte del estado que tiene que ser aprobatoria o desaprobatoria del proyecto en realidad no debería emitirse declaración de impacto ambiental digamos condicionadas tiene que ser o aprobatoria o desaprobatoria del proyecto y acá se largó una lluvia fenomenal en Argentina donde vivo bueno decía decía el y este proceso de evaluación de impacto ambiental yo creo que hace a la legalidad del acto o sea las autorizaciones van a estar absolutamente condicionadas a el a la evaluación de impacto ambiental al resultado positivo del proceso de evaluación de impacto ambiental o a la llamada declaración de impacto ambiental la evaluación de impacto ambiental se inicia con un documento técnico que debe presentar el emprendedor el proyectista o el dueño de la obra el interesado y frente a la autoridad y la autoridad debe someterlo a una serie de estudios a una ponderación de orden técnico que puede incluir consultas y que puede y que necesariamente debe incluir como un requisito de aprobación de la misma la participación ciudadana debe oír a la comunidad al pueblo a los afectados a los vecinos a aquellos que forman parte del círculo vital de la obra para ir ponderando de manera democrática y transparente las ventajas y desventajas de la obra o de la actividad o del proyecto que se trate en cuestión entonces cuando uno presenta un estudio de impacto ambiental debe digamos identificar las características del proyecto porque este este proyecto va a ser interpretado ponderado estimado por la autoridad entonces uno lo que debe hacer es describir el el proyecto y decir cuáles son los efectos o las consecuencias que va a tener desde el punto de vista ambiental e incluso establecer cuáles son las medidas que va a adoptar de corrección o mitigación de la alteración que genere en el ambiente dicho proyecto o dicha actividad porque en realidad el proceso de evaluación de impacto ambiental en general está pensado para las obras o actividades que tengan un efecto significativo relevante sobre el medio ambiente las distintas leyes en el derecho comparado utilizan distintas técnicas algunas utilizan una técnica de categorización ya aparece que es el sistema el criterio de categorización del sistema europeo o sea aparecen enumerados los proyectos o las actividades que requieran evaluación de impacto ambiental en cambio el criterio discrecional es el sistema norteamericano pero bueno en cualquier caso lo que el digamos el titular del proyecto o de la actividad debe hacer es describir el proyecto incluso el medio ambiente o el entorno en el que se va a emplazar y el 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 estudio de impacto ambiental debe ser detallado para que el autor pueda clasificar el el proyecto y y además este adelantar cuáles son las medidas de mitigación o de corrección que va a adoptar para evitar que el daño sea relevante y permanezca con esas esas características o que en todo caso el el daño que genere inicialmente no sea grave o no no continúa este vuelvo a repetir para para la legislación argentina el el proceso de evaluación de impacto ambiental está regulado en la ley general del ambiente la ley 25 675 en los artículos 8 11 12 13 de la ley general del ambiente y también en los artículos 19 20 21 de la misma ley una ley que se aplica de manera uniforme en común en todo el territorio de la nación pero el proceso de evaluación de impacto ambiental aparece en la legislación argentina en las constituciones provinciales por ejemplo la de Tucumán la de Neuquén la de Chaco la de Río Negro la de Tierra del Fuego la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay leyes de evaluación de impacto ambiental en las provincias de por ejemplo Formosa Mendoza Corrientes tiene una ley de evaluación de impacto ambiental 5067 modificada por la ley 5517 muy amplia Tierra del Fuego Santa Fe Salta Tucumán Santiago del Este o Jujuy en fin y además hay leyes especiales por ejemplo la provincia de Buenos Aires tiene una ley 11459 de Erradicación Industrial la ley 11720 de Residuos Especiales la ley 11723 del Medio Ambiente la ley 24059 una ley de adhesión de base federal también lo contiene y tenemos otras leyes como por ejemplo la ley de hidráulicas que es una ley nacional que contiene un proceso de evaluación de impacto ambiental muy particular porque exige que la participación ciudadana y la audiencia pública se realicen en el marco del Congreso Nacional y esa ley de obras hídricas 23.879 es la ley que aplicó la corte en un caso muy sonoro muy digamos público que es el caso de las represas del río Santa Cruz el caso de las represas de la Patagonia todavía está en curso este expediente este caso en relación a dos represas por aquel entonces se llamaban Néstor Kirchner y Jorge Sepernic cuando llegaron a la corte ahora se llaman Cliff y Barracosa son dos dos represas gigantescas dos dos mega obras que ha sido resistido por distintas organizaciones no gubernamentales entidades ambientalistas de la Patagonia y que actualmente está todavía un amparo colectivo ambiental en curso no se ha resuelto en forma definitiva pero pasó por la corte y la corte ordenó medidas cautelares no innovar hasta que se llevara adelante el proceso de evaluación de impacto ambiental con participación y aplicando la ley 23.879 de obras hidráulicas exigió ese proceso tuviera como punto de audiencia pública el congreso de la nación esto no es esto digamos no es que no es infrecuente mejor dicho no es algo extraordinario en la corte la corte argentina es muy activa en defensa de este mecanismo de evaluación de impacto ambiental información pública ambiental participación ciudadana lo ha hecho en varios casos el primero uno de ellos es el caso Salas Dino y otros contra la provincia de Salta en el que se le exigió a la provincia de Salta y al Estado Nacional que implementaran un proceso de evaluación de impacto ambiental conjunto y acumulativo es decir de carácter integral en relación a la problemática de los desmontes que se sucedían se cortó la luz perdón se cortó la luz y ahora sí que tenemos problemas yo no sé si a ver no sé si ustedes me escuchan bien sí sí puede seguir está un poco lo único que parezco un monstruo así no 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 a ver vamos a hacer una cosa yo voy a yo voy a seguir hablando pero porque me parece horrible en la imagen lo voy a hacer cerrar el el video puede ser este te parece mejor dale estos accidentes yo te dije había una tormenta fenomenal bueno me escuchan bien me escuchan bien Aldo bueno perfecto yo decía que la corte argentina tiene una jurisprudencia avanzada progresista en materia mental es una corte que ha por ejemplo consagrado por vía peritoriana el principio indubio pro natura y el principio indubio pro agua y además que aplica de manera activa los principios de prevención precautorio en fin todos los principios contenidos en la ley 25 75 y en materia de evaluación de impacto ambiental hay varios fallos en los que la corte exigió el cumplimiento riguroso del proceso de evaluación de impacto ambiental con participación ciudadana y con información pública ambiental uno de ellos es el caso asociación de abogados ambientalistas de la patagonia contra la provincia de santa cruz y el estado nacional en relación a las represas del río santa cruz en el que se exigió el cumplimiento de la ley 23.879 que exige además que la audiencia pública se realice en el congreso de la nación otro es el caso salas vino salas vino y otros salas vino es un miembro de una comunidad originaria de salta la provincia norteña argentina que había pasado cuatro meses antes de que se sancionara la ley de protección de los bosques nativos salta había dado autorizaciones para desmonte de un millón de hectáreas o sea las autorizaciones eran individuales los proyectos de evaluación de impacto ambiental individuales y en la suma eran tantos las autorizaciones que había dado para desmontar para cambiar el uso del suero en la zona de yungas la zona de yungas es una zona de bosque nativo primario que la corte detuvo ese tipo de accionar a través de una acción de una demanda colectiva ambiental de un amparo colectivo ambiental encabezado por este Dino salas que es un cacique es un jefe de una comunidad originaria huichi ubicada en el norte argentino y le ordenó al estado provincial salta y al estado nacional que llevaran adelante un estudio de impacto ambiental acumulativo o integral como lo hizo en su momento me acuerdo el tribunal de justicia de costa rica en el caso de las tortugas baulas bueno lo frenó y le dijo señores con una medida cautelar y le dijo ustedes hasta que y anuló incluso dejó sin efecto los permisos y las autorizaciones porque advirtió que habían sido dadas en forma individual y no colectiva es decir no acumulativa entonces dijo no acá lo que está faltando es un estudio de impacto ambiental acumulativo porque eso se dio cuenta cuando le preguntaron al secretario de ambiente de nación dígame cuánto suma la cantidad de hectáreas que que están en juego con estos estos pedidos o autorizaciones de desmontes un millón de hectáreas un millón de hectáreas Salta tiene cinco millones de hectáreas y es de las provincias que más rico bosque nativo tiene pero bueno un millón en cuatro meses le habían dado autorización para desmontar un millón de hectáreas en otro caso caso Mamani la corte actuó también de manera enérgica y anuló directamente cosa que es atípica pero dejó sin efecto anuló directamente las autorizaciones que se habían dado para desmontar un mil cuatrocientos setenta hectáreas de bosques nativos también en la zona yunga en Jujuy en la provincia de Jujuy Mamani Pío es un también miembro de una comunidad originaria promueve una demanda digamos de amparo colectivo ambiental ante los tribunales inferiores y llega la corte por un recurso de hecho un recurso de queja por denegación del recurso extraordinario la corte controla la constitucionalidad de las actuaciones por parte de los tribunales inferiores provinciales y por arbitrariedad deja sin efecto la sentencia que dictó el tribunal superior de justicia las cortes de Jujuy y le ordena que dicte nuevas sentencias pero antes anula las autorizaciones que eran varias autorizaciones que se habían dado porque había una serie de irregularidades pero evidentes notables en el proceso de evaluación de impacto ambiental por ejemplo se había dado autorización para desmontar mil cuatrocientos hectáreas cuando el pedido era por mil doscientos se había fiscalizado solamente quinientas hectáreas las observaciones técnicas que había realizado los los inspectores eran graves y decían no mire acá falta la cortina forestal usted no puede avanzar porque el gradiente tiene nueve grados y lo permitido dos grados bueno había una serie de observaciones los planos también una serie de observaciones muy groseras muy evidentes que se estaba trabajando de una manera viciosa despreciando o menospreciando subestimando la importancia del instrumento que insisto a mi juicio hacia el estado ambiental del derecho es muy importante que el proceso de evaluación de impacto ambiental sea respetado a rajatable y que sea serio y coherente y consistente no podemos jugar con este tipo de instrumentos porque la evaluación de impacto ambiental es el ejercicio activo del principio preventivo si no se cumple adecuadamente con la evaluación de impacto ambiental no estamos cumpliendo con el principio preventivo que es la regla de oro del derecho ambiental entonces ustedes piensen que el estado de derecho ambiental es la la aplicación digamos efectiva del paradigma ambiental en el principio de legalidad es eso entonces si nosotros vaciamos este instrumento estamos contrariando un principio básico del derecho ambiental que es el principio preventivo ni que hablar del principio de precaución entonces la corte en el caso Mamani anuló unas autorizaciones que se habían dado para desmontar que porque el proceso de evaluación de impacto ambiental tenía vicios en su desarrollo y también no se acreditó la audiencia pública entonces dijo no esto lo dejamos sin efecto y eso es raro porque la corte en general no toma decisiones en cuanto al fondo del asunto la corte controla la constitucionalidad hace un control de constitucionalidad de convencionalidad y se advierte que hay arbitrariedad va a dejar sin efecto la sentencia de los tribunales inferiores y va a ordenar que se dicte una nueva sentencia en base a los parámetros o estándares que fija en su sentencia no interviene hasta cambiar hasta dejar sin efecto por ejemplo en este caso autorizaciones administrativas porque la corte es respetuosa del federalismo interviene para controlar que no exista arbitrariedad pero no quiere tomar las decisiones de fondo lo hace cuando ve que la arbitrariedad es muy grosera y en el caso Mamani lo hizo aplicó el artículo 16 de la ley 48 por lo general la corte se maneja con un artículo 14 de la ley 48 quiero decir que estos son decisiones muy fuertes de la corte lo hizo Mamani lo hizo en Salas en Salas dijo que el principio precautorio genera una obligación de previsión anticipada y extendida en cabeza del funcionario público lo hizo también en una causa se llama Martínez Sergio en relación a la minería es un proyecto minero se llama Agua Rica en Catamarca es un yacimiento minero muy importante de oro ubicado en Catamarca que quiere explotar una empresa se llama Yamaná y el estado provincial lo está acompañando en esta iniciativa lo cierto es que hay una comunidad digamos de Andalgalá que resiste la instalación de este proyecto y entremedio hubo un proceso muy acelerado y muy desprolijo con respecto a la autorización para llevar adelante la exploración y explotación del yacimiento no hubo participación ciudadana hubo irregularidades en el proceso de evaluación de impacto ambiental y la corte una vez más intervino para dejar sin efecto lo actuado por los tribunales inferiores y ordenar que se dictara una nueva sentencia en base a los estándares que estableció la corte entre esos estándares la corte dijo que no se podía emitir una declaración de impacto ambiental la probatoria condicionada porque para el careje increíble se había dado una autorización bajo condiciones se decía por ejemplo mire fíjense que este proyecto puede ubicarse en la zona de los glaciares ahí hay una zona que se llama campo arenal que es el acuífero y esto es peligroso tomen medidas o sea digamos la autorización era tan ligera que le habían dado el permiso mejor dicho la autorización para desarrollar la actividad aun cuando reconocían que había una serie de observaciones técnicas muy graves muy severas estructurales que no debían ser de ninguna manera disimuladas por la autoridad de tal forma que todo esto genera preocupación en el tribunal y esto es lo que ha hecho que la corte venga estableciendo una jurisprudencia ambiental yo diría de avanzada muy progresista en materia de evaluación de impacto ambiental más recientemente mencioné entonces el caso Salas el caso Martínez el caso Mamani más recientemente y el caso de asociación de abogados ambientalistas de la Patagonia contra Santa Cruz en estas últimas semanas la corte volvió sobre el tema en dos pronunciamientos uno se llama De Aguirre la carátula es De Aguirre contra la provincia de La Pampa y en otro caso es el caso a ver creo que sí el caso provincia de Corrientes en relación al Ayuí provincia de Corrientes contra el Estado Nacional en el caso de Aguirre es un proyecto de transferencia de una cuenca hídrica a otra para proveer de agua a una zona y en el proceso no quedó acreditado que se hubiera realizado el proceso de evaluación de impacto ambiental y eso era pública pero la corte advirtió que debía realizarse antes de llamar a licitación el estudio de impacto ambiental y con participación ciudadana y en otro caso es un caso muy reciente las cortes no hacen más de dos semanas y el otro caso de Aguirre y el otro caso que también es relativamente un mes atrás más o menos es el caso de provincia de corrientes contra la contra este la la el estado nacional este en el que la provincia de corriente inicia una acción de inconstitucionalidad de una resolución dictada por la secretaría de ambiente de nación que declaró incompatible con la ley 25 675 y la la ley de bosques nativos y el estatuto del río uruguay un proyecto arrocero que implicaba la construcción de una represa que iba a inundar 7000 hectáreas de bosques nativos y de humedales una vez más la corte salió en en defensa del medio ambiente este y entendió claramente que era legítimo la decisión adoptada por el estado nacional que en definitiva no prohibía el el proyecto pero si advertía sobre la necesidad de realizar una evaluación de impacto ambiental conforme los parámetros establecidos por la legislación argentina en la materia en síntesis es 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 un tema digamos muy caro al ambientalismo el proceso de evaluación de impacto ambiental pero que además tiene una impronta especial propia del microsistema de derecho ambiental que no necesariamente se identifica con los instrumentos análogos o similares que en pureza existen en el derecho administrativo porque esto es un instrumento de derecho administrativo también están leyes administrativas están normas administrativas pero a la interpretación que se puede dar desde el punto de vista del derecho administrativo deben agregarse los estándares propios del derecho ambiental y este es un derecho esencialmente intuitivo o protectorio en el que hay digamos la prevención es clave para todo el sistema de tutela ambiental Aldo yo lamentablemente no a ver si no estoy estoy todavía estoy acá oscuras es terrible la tormenta pero produjo un corte de luz espero recuperar la luz bueno no sé si más o menos es satisfacer o está dentro de lo que esperabas como exposición yo estoy a disposición para cualquier pregunta me encantaría tener un diálogo una charla para no ser un monólogo aburrido muchísimas gracias Néstor por supuesto sobradas las expectativas nuestras como bueno hay algunos comentarios que quería hacer me llama mucho la atención la caracterización que hacías del derecho ambiental que mira hacia el futuro muy muy oportuno para el caso del tema de hoy que es precisamente una evaluación predictiva que se hace del desarrollo de un de un proyecto una obra exactamente y que calza bastante con el concepto mismo de la evaluación de impacto ambiental claro es una 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 ponderación una estimación predictiva de naturaleza predictiva absolutamente esa es la naturaleza propia del proceso de evaluación de impacto ambiental vos sabés que el yo a ver el principio de equidad intergeneracional y la los las generaciones futuras como un sujeto de derecho tenemos que tener en cuenta que el derecho ambiental introduce un nuevo sujeto de derecho son las generaciones futuras y que esto no es un marco de referencia teórica yo lo había aplicado de manera práctica en un fallo que para mi juicio es lo más claro que leí con respecto al concepto de equidad intergeneracional o de generaciones futuras como sujeto de derecho un caso se requiere de derecho administrativo a ver el caso es así la municipalidad de general el caso se llama Jaime Eugenio contra la municipalidad general que es Mar de Plata en la Argentina Mar de Plata llama licitación para dar en concesión el receno sanitario de la ciudad para dar en concesión la disposición final de los residuos domiciliarios sólidos urbanos como se lo llame o la basura como lo llaman vulgarmente de la ciudad por la técnica de relleno sanitario y establecen el pliego de licitación que los oferentes deberán presentar un pliego que ofrezca un predio que tenga como mínimo supongamos no recuerdo si era cuatro hectáreas como mínimo o por ahí más supongamos diez hectáreas y debía estar ubicado a no menos de un kilómetro y medio de sector urbano consolidado y la ordenanza entendía por sector urbano consolidado aquel sector de la ciudad que acreditaba como mínimo una población de no menos de 40 habitantes por hectárea concentración urbana 40 habitantes por hectárea para ser considerado sector urbano consolidado se llama la licitación y se presenta una empresa que ofrece un predio que tenía las dimensiones que establecía la ordenanza más supongamos que la ordenanza era 10 hectáreas y este ofreció un predio de 20 hectáreas el problema es que el predio estaba ubicado a menos de un kilómetro y medio de un viejo barrio de la ciudad de Mar del Plata que se llama Villa Parque Hermoso Villa Parque Hermoso entonces ustedes saben que todo esto está estudiado en el derecho ambiental desde el punto de vista de la sociología y de la psicología social se habla del síndrome del de NIMBY nadie quiere el basural en la puerta trasera de su casa ninguno queremos que el centro operativo de disposición final de los residuos sólidos urbanos o domiciliarios estén cerca de nuestra casa bueno entonces se moviliza la gente el barrio se moviliza se resisten entonces ¿qué hacen? ¿cómo termina esto? y termina con una judicialización del caso lo llevan a la justicia promueven una acción de amparo colectivo ambiental contra la instalación del relleno sanitario en las proximidades del barrio dicen que en definitiva viola la legalidad del acto porque dice fíjense que no no cumple con la condición de distancia del barrio es decir este este emprendimiento va a estar radicado a menos de un kilómetro y medio del barrio lo que no decían era que el barrio no era sector urbano consolidado o sea el barrio era un barrio escasamente poblado de la ciudad acreditaba 23 habitantes por hectárea el caso lo toma porque en la provincia de Buenos Aires este caso será en la provincia de Buenos Aires vos sabés que juez de amparo es cualquier juez no va por la materia va es cualquier juez por sorteo le cayó el caso a un juez de garantías a un juez penal pero un juez penal que se llama Pedro Hoff que es especialista en bioética tipo es un genio desde el punto de vista un filósofo del derecho es un gran un gran muy especial juez de garantía Pedro Hoff bueno cuando llega el caso yo me imagino yo soy yo desarrollo funciones judiciales en mi labor diaria yo me imagino el secretario del juzgado llevándole los papeles al juez llevándole el caso y el proyecto incluso mira doctor entró este caso yo hice este proyecto que le padece que caso es un amparo colectivo ambiental es un barrio que se opone a la instalación del relleno sanitario bueno y cuál es la razón que aducen bueno que no cumple con el pliego porque están ubicados un kilómetro y medio pero lo que no dicen es que el pliego dice además que debe ser sector urbano consolidado y este no es un sector urbano consolidado este es un un barrio que tiene 23 habitantes por hectárea y el pliego dice 40 habitantes por hectárea bueno pero dígame una cosa cuánto dura la concesión 30 años y cuál es el crecimiento vegetativo de este barrio en los últimos 30 años tráigame ese dato quiero ver cómo creció este barrio le trajo el dato cuando le trajo el dato que hizo el juez proyectó el crecimiento vegetativo de los últimos 30 años hacia adelante y llegó a la conclusión que pasado 10 años el barrio iba a superar los 40 habitantes por hectárea entonces qué dijo en su sentencia el juez tratándose de una cuestión de derecho ambiental yo debo velar no solamente por el interés de las generaciones presentes sino también por el interés de las generaciones futuras e hizo lugar a la demanda es brillante ese razonamiento y fue la primera vez a mí todavía se me pone la piel de gallina cuando lo cuento fue la primera vez que yo vi aplicado de manera digamos concreta práctica esta idea de la equidad intergeneracional yo siempre a mí yo desde que lo vi en la constitución argentina porque la constitución argentina consagra el derecho al ambiente sano equilibrado apto para el desarrollo humano para que la actividad productiva satisfagan las necesidades del presente sin comprometer las de las generaciones futuras en la fórmula Gro Groenland del desarrollo sostenible y el deber de preservarla y yo cuando vi las generaciones futuras empecé a estudiar este tema un tema importantísimo para el derecho a humildad me acordé de Ortega y Hacet de la teoría de las generaciones que pensaba que cada 30 años se producían cambios porque en realidad generaciones el concepto de generación es un concepto vital cuando cubrimos más o menos el mismo fragmento de tiempo pero también compartimos experiencias comunes un concepto muy interesante decía Ortega y Hacet que a lo largo de un siglo tres generaciones se pueden reunir bueno lo que si yo creo que en este tiempo que es tan dinámico en este mundo el concepto de generaciones futuras se ha chicado ya no es cada 30 años creo que cada 10 años o cada 5 cambia las generaciones vos viste que los chicos hoy son muy diferentes que por ahí nuestros hijos son mayores bueno va cambiando mucho lo cierto es que este concepto de equidad intergeneracional es un concepto práctico dentro del derecho ambiental los ambientalistas somos más pretenciosos y hablamos además de equidad intrageneracional ya lo dijo Nación Unida los mayores problemas ambientales del mundo pasan por la contaminación y por el exceso de pobreza lo dijo Antonio Benjamín que habla de los parias ambientales en un fallo Ajax se llama de la corte del Brasil los pobres los excluidos los marginales bueno tienen mayores problemas ambientales que aquellos que tenemos por ahí el privilegio de formar parte de una clase más acomodada o media o alguna clase alta pero sin lugar a dudas no tenemos los mismos problemas que aquellos que viven en una favela en una villa de emergencia etcétera y esto debe contemplarse aún frente a proyectos de este tipo por eso te digo el proceso de evaluación de impacto ambiental es un proceso muy complejo porque incluye una parte social incluye la necesidad de que los vecinos que en definitiva van a ser afectados por este proyecto porque a ver cualquier proyecto produce alteración del ambiente cualquier actividad produce alteración del ambiente sobre todo la industria la industria cambia el paisaje cambia las condiciones de vida cambia todo algunas positivas las industrias generan lo que se llama externalidades positivas y negativas positivas es fuente de trabajo es crecimiento económico la producción industrial es importante para la vida del hombre económicamente pero también generan dos tipos de a ver la industria maneja productos mercancías que es lo que genera en el 80% de su actividad pero un 20% son residuos y hay que y algunos dentro de ese 20% por ahí hay un 5% que es residuo peligroso es decir la industria genera efluentes industriales algunos ordinarios equiparables la chatarra el papel el cartón el aluminio son equiparables al domiciliario y otros son residuos especiales tóxicos o peligrosos y ahí hay que ver que no externalicen el costo de la producción y eso debe ser objeto de un análisis previo de la mano de este instrumento de predicción que es la evaluación de impacto ambiental así es y para para finalizar quería comentarte un poco lo que para mí pues no es la mejor conclusión que tuvo en un fallo el tribunal de casación de lo contencioso administrativo ahí en la transmisión se los compartiré en la audiencia donde se pronunció con relación a la naturaleza de los efectos que ocasiona la resolución la declaración de impacto ambiental como la llaman en en Argentina en este caso era un asunto contencioso en el que se impugnó se cuestionó por ilegal esa declaración de impacto ambiental en nuestro medio es una resolución que declara la la viabilidad ambiental le llamamos licencia de viabilidad ambiental y cuando se impugna el juez contencioso el tribunal contencioso dice que esa decisión que otorga la viabilidad ambiental no es una resolución no es una decisión que ocasiona por sí misma efectos jurídicos y que por ende no era no es impugnable la tesis del juez del tribunal que avala el tribunal de casación es que es apenas un requisito para obtener un permiso de construcción es decir que la el resultado del procedimiento de evaluación ambiental que genera una declaración o en nuestro caso una resolución que otorga la viabilidad ambiental para el tribunal y el tribunal de casación también no es un acto que ocasione efectos por sí mismo sino que es simplemente un requisito más para obtener un permiso de construcción bajo este entendido que has expuesto con detalle de lo que significa el estudio impacto ambiental me encantaría conocer un poco tu punto de vista si te parece que la evaluación el resultado de este procedimiento complejo de evaluación de impacto ambiental pues es una decisión que no tiene por sí misma sus propios no causa sus propios efectos sino que es meramente un requisito de un permiso de construcción bueno a ver eso es todo lo contrario de lo que dije sí claro eso es menospreciar el instrumento y no dar relevancia jurídica al mismo no es a ver el instrumento de evaluación de impacto ambiental no es un instrumento discrecional es reglado es reglado entonces no 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 puede ser que se piense que este instrumento no tiene efectos en el ámbito jurídico y de la legalidad es un instrumento base dentro del derecho ambiental y lo vuelvo a repetir es es un instrumento que hace a la a la a la defensa del medio ambiente ahora con Escazú todavía adquirió mayor relevancia este el 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 proceso de evaluación de impacto ambiental y la la participación ciudadana por ejemplo en en Escazú la participación ciudadana se demanda no solamente para 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 la toma de decisiones sino también en el proceso de ordenamiento ambiental del territorio de de en la producción de normas proyectos este programas políticas o sea bueno pero a ver no nos no nos no nos no vengamos a rasgarnos la investidura este es el derecho ambiental el derecho ambiental mira yo una vez no voy a decir el nombre un administrativista muy importante de nuestro país escribió un artículo pero un primer artículo dijo el derecho ambiental es una especialidad yo dije si tiene razón es una especialidad pero el segundo artículo que escribió dijo es un apéndice del derecho administrativo y yo cuando leí eso escribí un artículo me acuerdo me pidió gordillo que lo escribiera sinceramente estaba enojado con esa postura lo peor que podemos pensar y hacer es creer que el derecho ambiental es una una especialidad o sea en el sentido dependiente del derecho administrativo que el derecho ambiental es un apéndice del derecho administrativo no es un apéndice del derecho administrativo el derecho ambiental tiene sus propios principios sus propias reglas sus propios objetivos su propia naturaleza que toca el derecho administrativo no me cabe duda que comparte por ahí algún instrumento como puede ser el instrumento de evaluación de impacto ambiental tampoco me cabe dudas ahora cuando se aplica el instrumento hay que hacerlo conforme las técnicas del derecho ambiental más allá de que se observe cada uno de los procedimientos establecidos en la ley administrativa hay que hay que respetar el espíritu y la finalidad del ordenamiento jurídico ambiental y el los principios preventivos y precautorio son principios que hacen al espíritu de la norma del derecho ambiental entonces si nosotros no queremos traicionar las reglas básicas los principios básicos del derecho ambiental tenemos que implementar el proceso de evaluación de impacto ambiental como corresponde y seriamente o yo he visto estudios de impacto ambiental que me daban vergüenza porque lo que hacían era contrataban una consultora como si fuera un requisito o menos contrataban una consultora y la consultora por ejemplo no hacía estudios del entorno no describía el entorno el entorno tomaba estudios viejos y los pegaba era más o menos de algún otro estudio que conseguía mirá acá tengo un estudio de calidad del aire acá tengo un estudio de calidad del suelo por esa zona y lo pegaban como si fuera una pegatina de escuela primaria ¿no? e incluso el estudio el dictamen técnico el dictamen jurídico legal era de menor entidad ya lo hicimos esto lo hicimos en otro trabajo buscalo traelo que se yo y después lo firmaba y lo digo con todo respeto lo firmaba un ingeniero el estudio de impacto ambiental ni siquiera iba acompañado con firma de abogado en la parte legal ¿no? porque vos tenés que describir el proyecto pero también encuadrarlo legalmente tenés que tenés que incluir un montón de información sobre las condiciones del entorno la calidad del agua del suelo y además deberías describir dónde lo vas a emplazar estrictamente qué es lo que pasa a tu alrededor porque yo he visto proyectos en los que parece que se instalaran en un ámbito virgen que no hay nadie o sea no está no sé está vacío el lugar y vos vas ahí por ahí al lado mira hace poco en la corte argentina se decidió un caso muy interesante en el que la corte acompañó el dictamen de procuración que es en relación a la instalación de dos termoeléctricas pero Aldo las dos termoeléctricas están separadas por una cuadra por una calle dos termoeléctricas y se habían presentado estudios de impacto ambiental separados ¿cómo separados? ¿cómo separados? tiene que hacerlo acumulativo tiene que hacerlo integral no puede ser si vos te estás instalando en el radio de no sé ocho manzanas dos termoeléctricas no podés analizar el proyecto como si fueran proyectos individuales totalmente separados y esto yo lo he visto en infinidad de proyectos lamentablemente y la administración pública o le hace la vista gorda o actúa con una torpeza tal que lo toman como si fuera un instrumento de menor importancia menor trascendencia como si tuviera que cumplir un requisito de trámite meramente de trámite sin mayor relevancia o entidad jurídica y después se aprueban desaguisados después el problema lo tiene la gente el problema lo tiene la gente imagínese dos termoeléctricas encima en una zona altamente poblada dos termoeléctricas ¿qué impacto tiene? enorme desde el punto de vista ambiental es un impacto sumamente relevante y no lo podés tratar en forma individual ¿qué hizo la corte? dejó sin efecto hizo lugar a una cautelar y dejó sin efecto la autorización que se había dado para poner en marcha las dos termoeléctricas lo frenó definitivamente lo frenó el caso es de las termoeléctricas se llama Jubevir Jubevir con B corta el caso de las termoeléctricas de Pilar y bueno son casos relevantes la corte vuelvo a insistir viene construyendo todo un bagaje de interpretación a nivel jurisdiccional en materia de evaluación de impacto ambiental pero con una actitud proactiva ¿cierto? muy enérgica en defensa del medio ambiente porque este instrumento es un instrumento básico muy caro para el derecho ambiental muy bien pues pues sí efectivamente vamos a tener que enviar a nuestros jueces hacer un intercambio con los jueces argentinos en temas de evaluación de impacto ambiental porque definitivamente pues este fallo que menciono realmente evidencia como bien decís una ignorancia manifiesta de los principios específicamente el principio preventivo y de un poco la naturaleza pues que tiene una evaluación ¿verdad? y el resultado final que la licencia va siempre acompañada de compromisos ambientales en nuestro medio creo que así funciona básicamente en todas partes y esos compromisos involucran todo el ciclo del proyecto no únicamente el momento propio de su construcción pero bueno son digamos vestigios todavía de de un modelo sanitario donde lo que se estaba evaluando era básicamente desde un punto de vista antropocéntrico lo que podía o no suceder en el momento de la construcción de la obra y no lo que durante el uso de la obra incluso los cierres técnicos en algunos proyectos pues todas esas obligaciones van más allá que el simple momento o no simple del momento de la construcción pero bueno por eso por eso te invitamos para para ilustrarnos en este tema tan a ver yo digo cuál es la jurisprudencia de la corte argentina y la jurisprudencia en general de nuestros tribunales ¿no? porque sin duda que la autoridad judicial de la corte termina influyendo sobre todo el funcionamiento del poder judicial por la jerarquía el prestigio del tribunal y pero nosotros tenemos otros tribunales por ejemplo la suprema corte de justicia de la provincia de Buenos Aires que también tiene un rol muy activo muy significativo en la defensa del medio ambiente y ha aplicado en varios fallos de manera proactiva el instrumento de evaluación de impacto ambiental y la participación ciudadana o sea si bien acá en la Argentina hay abundante jurisprudencia sobre el tema evaluación de impacto ambiental participación ciudadana y los fallos de los tribunales son fallos intuitivos o protectorios del medio ambiente la corte tiene dicho que digamos el principio precautor y el principio de prevención implica la búsqueda de algo así como un desarrollo perdurable entonces no es que no son instrumentos que lleven a la prohibición pero sí a una instancia reflexiva con estudios científicos y participación ciudadana para resolver todo este tipo de cuestiones mucho más en proyectos que tienen que tienen relevancia desde el punto de vista ambiental entonces hay que hacer un análisis reflexivo del proyecto porque más adelante va a ser tarde y es probable que genere un conflicto rípido con la comunidad si algo caracteriza el derecho ambiental es que tiene algo así como pretensión de regulación continua entonces si vos no aplicás los principios y las reglas procesales y las técnicas perdón los principios y las reglas ambientales y las técnicas de la especialidad de manera oportuna transparente efectiva bueno el conflicto va a persistir y con el tiempo se va a agravar porque esto se creen que algunos deben pensar que estos papeles no son papeles no son papeles detrás de los papeles eso va la vida de la gente la comunidad ya no la comunidad ya es consciente hay mucha conciencia ambiental sobre todo en las generaciones venideras las generaciones más jóvenes tienen mucha conciencia ambiental y más con todos estos problemas que están pasando en el mundo el cisne negro ambiental COVID-19 bueno cuando se corra el telón y superemos esta emergencia sanitaria va a venir el problema ambiental y yo te aseguro que yo que lo he vivido intensamente el derecho ambiental desde la década principio de la década del 90 yo soy más ligado a Río 92 que a Estocolmo empecé a principios de la década del 90 con el derecho ambiental yo lo he visto crecer el derecho ambiental y te digo que el crecimiento es extraordinario ayer con el acuerdo de Escazú pero antes acá tenés ¿qué sé yo? John Knox el que fue el relator de Naciones Unidas en temas de derechos humanos y ambiente propuso a Naciones Unidas una serie de principios en materia de derechos humanos y ambiente en la cumbre iberoamericana de jueces y fiscales que reúne a todas las cortes de toda la región en el año 2018 publicaron un librito sobre 95 principios de derecho ambiental 95 principios de derecho ambiental que identifican las cortes constitucionales de todos los países de la región hay una revolución en materia ambiental pero una revolución extraordinaria en materia ambiental vos tenés el UICN que promueve el principio indubio pro naturaleza indubio pro agua en esa declaración de estado ambiental del derecho del año 2016 hay instrumentos a nivel internacional fuertísimos ni que hablar con el tema cambio climático el tema cambio climático y bien dijo Bachelet que es la alta comisionada en materia de derechos humanos que es una cuestión de derechos humanos por eso Biden ha convocado a ver una reunión de los líderes mundiales estamos haciendo un desastre con el cambio climático un desastre biodiversidad y cambio climático es un desastre lo que está viviendo el mundo entonces nosotros tenemos que ser serios en esto consistentes y entender que la importancia de esta disciplina es el motor de cambio de una nueva cultura jurídica el derecho ambiental es el derecho de punta rompe con la lógica jurídica clásica pero es el derecho de punta los mega problemas ambientales son problemas de la humanidad globales globales no vas a ser que nos domamos y en un recodo del camino y perdamos el tren porque estamos en esa no lo puedo entender Costa Rica que es un país extraordinario en cuanto a la biodiversidad la defensa de la naturaleza tiene que estar comprometida con la defensa del medio ambiente más que ningún otro país son países insulares muchas veces países que están muy expuestos a cualquier a cualquier cambio que se produce en el ambiente global porque esto del cambio climático es global las consecuencias van a ser trágicas a este paso y no quiero hablar más nadie pero realmente hay estudios muy serios sobre este tema y la verdad que a mí me preocupa y me preocupa que no se entienda cuál es la naturaleza jurídica del derecho ambiental que no se sepa cuáles son los instrumentos del derecho ambiental es como negar la materia le damos la espalda a la materia entonces bueno desde el punto de vista del ambientalismo es como una herida abierta ¿no? ¿qué va a ser? bueno como decía Serrat cada loco con su tema así es muchísimas gracias Néstor pues muy estoy encantado la exposición ha sido muy rica en conceptos en instrumentos del derecho ambiental en sus principios sus valores y la verdad es que pues ese era el objetivo de esta invitación que tan amablemente aceptaste así que muchas gracias y de nuevo encantado de haberte tenido por acá en este ciclo de conferencias de nuestro foro de derecho administrativo costalicense muchas gracias muchísimas gracias para mí es un honor y discúlpenme por ahí la pasión con que me expreso con respecto a la especialidad y que bueno este corte del uno lo esperaba recién ahora me avivé de prender a la luz del celular por lo menos porque recién me veía el hombre verde y bueno soy verde pero en lo ambiental no bueno yo le agradezco muchísimo Aldo sos un amigo así que te aprecio mucho te respeto muchísimo intelectualmente tu trabajo con respecto al principio precautorio y en distintos temas comunes de la especialidad es brillante así que muchas gracias gracias gracias